Yair Supremo Pina Records Sonar Music DJ Mix Remix O sigue Ser un cristiano Es lo demás Es igual que tú Es lo que Dios Jesús Me ha dicho al oído No le hagas caso al diablo Ahora tú Como tú Como tú Como tú Es el cielo Igual que tú Como tú Como tú Como tú Es el cielo El cielo azul Como tú Como tú Como tú Como tú Es el cielo Igual que tú Como tú Como tú Como tú Es el cielo azul Es igual que el reggaetón El bailador de la cruz Es lo que quiero decir Ay Dios Lo quisiera ser Igual que tú Quiero decirle que el reggaetón Si estuviera casado con una mujer Me harías Y estaría casado con una iglesia Alguien más Que hará mucho a Dios Para que tú Me trajeras Cifras Hacerme un favor Si tuviera esposa Me trajeras A mi hijo Al mundo Lo que yo haría Podería ser mucho Gracias Sí Es igual Padre Me trajeras A mi hijo Al mundo Para mí Sería mucho Cuidarlo Respetarlo No hacer Como mi madre Que es Como tú Como tú Como tú Como tú Es igual Que igual que tú Como tú Como tú Como tú Es en el más De un cielo azul Como tú Como tú Como tú Como tú Es igual Que es Uno como tú Como tú Como tú Como tú Es más Que el cielo azul Yo quisiera Meter del reggaetón Para que todos Los pasen Más Sando Es lo que Es más Que yo soy Un santo Además Soy buena onda El más Es más Es más complicado Es igual Que tú En lo que Quieras ser Más Más Que el madre De la Biblia Todos los días Todas las noches No hay A la iglesia Para que vaya A la iglesia Habla mucho Jesús No así Dios se sacrificó Para salvarme Mucho La vida De los demás En lo que Todo el mundo Lloran O lo que Todos piensan Que es Un cristiano Así como tú Oh sí Padre Todos los que Sacrificamos Por ti En la cruz Es igual Bailamos Rebez Un cristiano Padre Como tú Como tú Como tú Es igual Puede ser Dime Lo que Puedes Hacer llorar No llover Como tú Como tú Como tú Como tú Es igual que tú Como tú Como tú Como tú Como tú Es del cielo azul Como tú Como tú Como tú Como tú Es igual Como tú 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 El cielo azul Es igual como tú La que Más de las hermanas azul La que Más de las De L.J.U. De L.J.U. Con el culo 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 De mi primo Raúl La que Quiere hacerle lo que Más de P.A.S.U.L. De Aire Supremo Kina Records Zona Music DJ Mix Remix Como tú Como tú Igual que tú Como tú Como tú Oh sí Como tú